¡Suscríbete! Los materiales que vamos a necesitar para este proyecto van a ser 300 gramos de un estambre que sea de grosor delgado, yo voy a utilizar este que se llama Pegaso, es de la marca Filati, recuerden que las direcciones de la tienda, de todas las tiendas que hay por la república mexicana, las van a encontrar en la caja de la descripción, así como también el enlace para su tienda online. Así que bueno, por si desean pedir el mismo material, les comento que este se teje con un gancho de 3 a 3.5 milímetros, es un estambre muy bonito ya que como pueden ver tiene un destello, un destello, tiene un hilo que brilla y entonces se le ve un destellito, está muy bonito, yo estoy utilizando en color negro, tengo 3 madejas, son 300 gramos, recuerden que cualquier modificación, incluso también para cualquier cambio de talla extra grande, a lo mejor necesitarán una madeja más. Y bueno, pues tengo aquí también un gancho de 3.5 milímetros, así que bueno, vamos a comenzar. Pues esta prenda se comienza por las copas, vamos a tejer dos piezas de estas que son, bueno son triángulos, perdón, y pueden notar que aquí abajo se ve un poquito curvo, esto nos sirve para que le dé un poco de volumen a nuestra copa. Y ya que el color negro no se nota mucho en la cámara, yo les voy a enseñar a tejer la copa con un color más clarito. Así que bueno, estoy utilizando, es el mismo gancho, el mismo grosor, vamos a hacer un nudito inicial y vamos a tejer cuatro cadenitas. Entonces, ahí lo tenemos, 1, 2, 3, 4. En la primera vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a subir dos cadenitas, hacemos lazada, y aquí dentro del espacio, que si es pequeño, pero ahí vamos a montar una vareta. Vareta o macizo de dos pasos. Vamos a tejer otro. Contando la cadenita inicial, tenemos tres. Vamos a tejer dos cadenitas de separación y dentro del mismo orificio, vamos a tejer otras tres varetas. Tengo una, dos, tres. Entonces tenemos tres varetas, dos cadenas, tres varetas. Subimos dos cadenas que representan la primer vareta, giramos, y aquí este orificio representa el hoyito, por así decirlo, de la primer vareta. Entonces, para tener dos juntas ahí mismo, tejemos otra vareta. Y ahora sí, nos vamos al punto de un lado, donde tejemos también otra vareta, al punto de un lado. Y aquí he puesto, como ustedes pueden ver, es un aumento. Tengo una, dos, tres, cuatro varetas. Y dentro de este espacio, vamos a tejer dos varetas. Ahí tenemos una, dos, dos cadenas y nuevamente dos varetas. Ya lo vieron, en el espacio tenemos dos varetas, dos cadenas, nuevamente dos varetas. Y continuamos tejiendo nuestras varetas. Ahí llevo dos, tres, sobre la cadenita de la vuelta anterior, voy a tejer dos juntas. Ya lo vieron, como aquí. Al principio, también tejimos dos juntas, y aquí al final estamos tejiendo dos varetas juntas, también en el mismo punto. Subimos una, dos cadenitas, giramos. Y aquí en el primer punto, vamos a tejer otra vareta. Y nos vamos tejiendo una, en cada vareta de la vuelta anterior. Como pueden ver, he tejido todas mis varetas hasta llegar al espacio, a este hoyito que es más grande. Ahí recuerden que siempre vamos a tejer dos varetas, dos cadenas, y nuevamente dos varetas. Todo dentro del mismo espacio. Ya vieron, dos varetas, dos cadenas, y dos varetas en el mismo espacio. Y ahora sí, continuamos con nuestras varetas. Una en cada, en cada vareta de la vuelta anterior. Y en el último, vamos a tejer dos juntas. Ahí tengo una, y dos, en el mismo lugar. Y así nos vamos, amigas. Vamos a repetir esto hasta tener la, perdón, la copa tan grande como la necesitemos. Aquí sí, es al, utilicen un, un brasier o un top de su talla para que ustedes puedan calcular a qué talla, a qué, cuántas vueltas van a necesitar. Ya que sí, hay muchas tallas. Si hablamos de busto, hay muchísimas tallas. Hay a quienes les gusta que les cubra un poco más. Entonces, denle más vueltas. Y a lo mejor hay quienes tengamos busto pequeño, pero somos llenitas en la parte de abajo. Así que aún así vamos a tener que tejer nuestras copas un poco grandes para hacer un balance y que se vea proporcional nuestra prenda. Ahora, ahorita que ustedes vean el procedimiento, van a ver a qué me refiero y van a, van a ustedes a poder ajustar su prenda a su talla, a su talla ideal. Así que bueno, amigas. Como les digo, vamos a tejer así hasta tener lo grande que necesitemos nuestra copa. Yo, por ejemplo, les voy a dar una, una, yo soy talla, este, yo soy 32B. Entonces, esta es mi copa que yo voy a utilizar. Y les voy a decir cuántas vueltas he tejido. Tengo la primera, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez. Repito, yo soy 32B. Entonces, es una copa muy pequeña, pero para que quede proporcional con mi prenda, está de este tamaño. Son diez vueltas. Y les voy a dar la medida también en centímetros. Centímetros, 25 centímetros. 25 centímetros. Y bueno, de alto tiene, que en realidad lo ancho es lo más importante, de alto tiene 16. Así que bueno, yo voy a terminar de tejer la segunda copa y enseguida les voy a enseñar a ocultar. Porque como ustedes están viendo aquí, se nos ven estos hoyitos. Les voy a enseñar a ocultarlos. Bueno, y una vez que tenemos ya lo que necesitamos, las vueltas que necesitamos para nuestras copas, vamos a cortar el estambre. Rematamos. Y ahora sí, les voy a enseñar a hacer el detalle para ocultar estos orificios. Vamos a hacer un nudito, un punto normal, como si iniciáramos una nueva vuelta. Y ahora observen. De esta manera, y voy a introducir aquí, en el hoyito donde iniciamos, y voy a hacer un punto deslizado. Ahora, esto lo van a tejer flojito. Vamos a tejer uno. Vuelvo a meter mi gancho en ese mismo espacio y tejo dos. Tejemos flojito, nos vamos al siguiente, donde también tejo dos. Son cadenitas. Me voy al siguiente, tejo uno. Dos. Me voy al siguiente, y tejo uno. Y dos. Y así de fácil, quedan ocultados esos hoyitos. Y nos queda este detalle de costura al centro, que se ve increíble. Y bueno, amigas, yo ya tengo listas mis dos copas. Vamos a pasar al siguiente paso. Bueno, pues aquí ya tengo yo mis copas. Las vamos a reservar. Y ahora les voy a mostrar esta pieza. que yo ya estoy aquí a punto de terminarla, pero se las quiero mostrar para que ustedes puedan ver cómo vamos a armar el bralete. Vamos a coser de aquí hacia acá nuestras copas. Como les digo, esta curva que se ve así nos ayuda a que cuando nosotros lo vamos a coser aquí en recto, le va a dar volumen. Y por eso es que les decía que deben de buscar que esta pieza les quede bien a su torso, pero también les queden proporcionales sus copas. Así que por eso yo aquí ya tengo mis dos copas. Tengo esta pieza que enseguida les voy a enseñar a hacer la puntada que está hermosa. Vamos a quitar la pelusa. Y bueno, pues esto es así es como lo vamos a formar. Así es que les voy a dar cómo vamos a tejer la puntada. Ahora les comento que esta puntada se teje así. Aquí he iniciado con una tira de varetas y he montado 50. Son 50 varetas lo que yo tengo. Eso es lo que va a tener, como ustedes pueden ver, de largo o de alto. Son 50. Y bueno, pues ya he tejido por las vueltas que necesito para que rodee mi torso. Y aquí es donde yo ya voy a terminar. También voy a tejer una vuelta final de puras varetas. Así es que vamos a ver la puntada. Bueno, la puntada para el cuerpo la vamos a comenzar desde las varetas. Así que aquí ya tengo un nudito inicial y voy a tejer una, dos, tres cadenitas. Ahí lo tengo. Son tres cadenitas. Hago una lazada y me voy a la primera de esas tres cadenitas. Saco hebra y tejo una, tejo dos y tejo dos. Ya tengo dos varetas. La cadenita inicial cuenta como la primera y esta es la segunda. Vamos a tejer la tercera. Hago mi lazada. Me voy a la base de la última vareta que acabo de tejer y saco, tejo una, dos y dos. Nuevamente me preparo con lazada, me voy a la base de esa vareta nueva que acabo de tejer. Saco, como ustedes pueden ver están a la misma distancia. Tejo dos y dos. Vamos a tejer una más. Observen como tomamos la base de la vareta más reciente. ¿A poco no está súper fácil este método? Con este método ya no montamos las cadenitas y quiero que ustedes vean como nos queda como una trencita. Este efecto no se consigue con el método de montar las cadenitas. Pero si ustedes quieren también pueden montar las 50 cadenitas y sobre esas 50 cadenitas tejen sus 50 varetas. Entonces aquí, con cualquiera de los dos métodos deben de tejer 50 varetas. Recuerden que eso es lo que va a tener de alto. Si ustedes lo quieren más alto pueden tejer 55 o 52 varetas. Entonces, vamos a tejer la segunda vuelta y es muy fácil. Vamos a subir una cadenita, giramos nuestro tejido. Y aquí, en el primer punto, quiero que ustedes vean, normalmente lo tomaríamos así. Pero para esta puntada vamos a tomar solamente este hilito que tenemos atrás. ¿Ya ven? Normalmente lo tomaríamos así, pero para esta puntada vamos a tomar solamente este. Y hacemos punto deslizado. El segundo punto, hacemos una lazada, lo tomamos, este sí lo tomamos normal, sacamos, tenemos tres y los tejemos los tres juntos. Nuevamente, vamos a tomar el de un lado, solamente el hilo de atrás y tejemos punto deslizado. El siguiente es un medio punto cargado. Es decir, que hacemos una lazada, lo tejemos normal, sacando los tres juntos. Punto deslizado, medio punto cargado. Punto deslizado, medio punto cargado. Punto deslizado, la manera en que lo estamos tomando se le llama de costilla, así que vamos a decirle punto deslizado de costilla. Y medio punto cargado. Punto deslizado, punto deslizado, y medio punto cargado. El final se teje, lo vamos a tejer siempre, toque lo que toque, lo vamos a tejer como punto cargado. Vamos a subir una cadenita, giramos, y continuamos con el mismo procedimiento. Punto deslizado, medio punto cargado. Punto deslizado, medio punto cargado. Y bueno amigas, pues así es como se ve. Aquí en clarito se ve también muy bonito. Y así es como se ve en el color negro, que es el que estoy utilizando. ¿A poco no está fácil la puntada? Es una puntada muy fácil, muy sencilla, pero que luce muchísimo. Aquí vamos a tejer juntas unos cuantos puntos. De esta puntada, como les digo, yo ya estoy terminando mi pieza. Mi pieza que tiene 50 puntos, repito, son 50 puntos de alto, y he tejido el número suficiente de vueltas. De manera que me quede a mi talla. Así que ustedes también se van a medir su torso. De preferencia la parte de abajo del busto. Y más o menos de esa talla van a tejer esta pieza. Pero si tienen demasiado busto, bueno, su pieza va a quedar un poquito más grande. Y ahorita les voy a enseñar también a ajustar esa parte. Porque hay, les digo, los cuerpos son, todos los cuerpos son muy distintos. Pero hay maneras de hacer que nuestra prenda nos quede perfecta. Así que bueno, mira, yo aquí ya estoy terminando. Y para que ustedes no terminen con dos puntos iguales juntos, pues tejan números, números pares. Es decir, yo aquí tengo 50 puntos cerrados. Si yo lo quisiera más grande, le pondría 52 o 54. Para que mi secuencia vaya siendo la misma. Aquí justo al terminar, voy a subir dos cadenitas, voy a girar, y voy a tejer varetas. Voy a tejer mis varetas. Y ya esta sería la última vuelta. Y como pueden ver, vamos a terminar igual que empezamos con nuestra vuelta de varetas. Aquí estamos tejiendo precisamente ya la última vuelta que es de varetas. Bueno, amigos, pues aquí yo ya voy a coser mis copas. Para eso tengo una aguja y un poco de estambre. Recuerden que estas agujas son más gruesas y tienen el orificio más grande. Son especiales para el estambre. Así que bueno, aquí recuerden que como este se abre en la parte del centro, debe de estar al centro y debemos de tener la misma cantidad de vueltas de este lado que de este. Tenemos aquí la misma cantidad, lo he puesto así de esta manera. He ido contando las vueltas hasta que ya las tengo igual, ahí están alineadas. Y para ayudarme a coser mis copas, como ustedes pueden ver, es más pequeño este espacio que mi copa. Así que lo que yo voy a hacer es que voy a sacar de aquí también la mitad, que vendría siendo esta línea. Y aquí voy a alinear con el centro también de mi copa. Mi copa va a ir volteada. La costura debe de estar en la parte de afuera, así que si voy a coser por aquí, este va a ser el derecho y esto va a ser el revés. Y comienzo del centro hacia los lados. Voy a coser de igual manera de aquí hacia acá, como de aquí hacia acá. Y voy a ir procurando que esto vaya quedando fruncido, lo cual me va a ayudar también a darle más volumen a la copa y que aquí me quede planito. Si ustedes tienen un busto muy grande y el talle, o sea, la cintura pequeña, pues lo van a hacer exactamente igual. Aquí probablemente ustedes van a tener que fruncir un poco más su copa. Esto les va a dar mucho volumen a la copa, mientras que el talle va a quedar pequeño. Así que todas las tallas lo van a poder tejer. Y bueno, para eso yo voy a coser aquí y para ir jalando, en lugar de hacerlo de esta manera, quiero que se aprecie bien para que me entiendan a qué me refiero con fruncir. Lo van a agarrar aquí y acá al mismo tiempo y lo mismo. Otra vez, tomamos aquí abajo. como yo no necesito fruncir mucho, ahí sí tomo solo uno. Nuevamente, voy a fruncir otro poquito. Así que tomo como si jalara dos veces el tejido en la parte de arriba. si yo hago esto, vean cómo se ve, cómo se empieza a notar aquí lo fruncido mientras que aquí va quedando lisito. Y yo con eso yo ya tengo. Como les digo, las personas que son de gusto más grande, que sus copas son más grandes, van a tener que repetir esto para que se se frunza. ¿Ya vieron? se frunza y entonces quede más, con más volumen su copa mientras que aquí les va a quedar lisito. Para mí, ya con eso está bien. Como pueden ver, mi copa ya llegó a la altura de la marca. Y así que ya nada más voy cosiendo de manera normal. ¿A poco no está fácil? Bueno, amigas, pues entonces así vamos a coser nuestras copas y enseguida les enseño a tejer los tirantes. Bueno, entonces les voy a enseñar a tejer un tirante. Este tirante va a ser muy sencillo, pero va a ser grueso. 1, 2, 3. Tejemos 3 cadenitas, eso es lo que va a tener de ancho. Sacamos 1 y sacamos otro. Miren, dentro de las cadenitas de ahí vamos a sacar y tejemos 1, tejemos 2 y tejemos esos 2. Ahora vamos a sacar de este hilo que se ve en el centro y de este hilo que se ve en la orilla. Vamos a sacar cadenita y nuevamente tejemos 1, 2 y 2. otra vez de este que tenemos en el centro ahí sacamos una cadenita y de este que se ve a la orilla también sacamos otra cadenita o punto. Tejemos 1, tejemos 2 y tejemos 2 y así nos vamos amigas hasta tener de alto lo que necesitemos para nuestro tirante. Yo aquí ya tengo mis tirantes así es como se ve este ya lo he colocado les voy a dar la medida en centímetros ya que mi tirante no fue muy largo porque como es tejido a veces esto tiende a estirar un poquito así que lo hice un poquito más pequeño de lo que necesitaba y tiene aproximadamente 28 centímetros cada uno de mis tirantes pues al terminar el tirante cortamos la hebra rematamos y cosemos de aquí de la esquina yo he cosido un cachito así para que no quede muy a la orilla y no se me jale demasiado mi tejido de aquí miren aquí queda más seguro y luego lo voy a coser en la parte de atrás más o menos a esta altura aquí podemos ver he sacado más o menos la misma medida bueno no es más o menos es la misma medida y vamos a hacer un nudo pasamos una pasamos dos veces y ahora nada más me voy a regresar para que quede bien seguro pero la verdad es que está muy bien cosido y ahora aquí por la parte de adentro voy a hacer un nudo muy simple escondo entre el tejido y corto el sobrante a estos les puedo hacer todavía otro nudo y lo mismo con ayuda del gancho lo escondemos entre el tejido y cortamos los sobrantes ya solo me falta esconder este y bueno amigas pues aquí ya tengo el cierre y lo vamos a coser con hilo y aguja común y recuerden coserlo parejito lo más parejito que se pueda para que una pieza no les quede más arriba que la otra así que yo ahorita lo voy a coser y yo creo que también lo voy a coser hasta aquí así que este pedacito lo vamos a descartar porque como pueden ver aquí ya empieza la copa entonces tiene que quedar más o menos por aquí esto lo vamos a coser para que quede así dobladito hacia adentro y bueno amigas pues ya lo tenemos terminado y yo solo he dado una puntada sencilla quiero mostrarles es una puntada sencilla únicamente meter y sacar meter y sacar tirar un poquito para que quede bien seguro y listo ya tenemos listo esta blusa tipo corset a poco no está preciosa aquí ya es a gusto de cada quien yo le puse cierre porque para mí es más práctico abrocharlo con el cierre y también se ve súper moderno pero si ustedes quieren ponerle cuerda lo pueden hacer este aquí en la en la orillita que hemos tejido de vareta pues bueno así es como nos ha quedado está súper bonito a mí me ha encantado la verdad es que es de las prendas más bonitas que hemos tejido en esta temporada que ya vienen los calorcitos lo podemos usar con una blusita debajo o solito así que bueno yo espero que les haya gustado el video de hoy si les gustó denle like si no se han suscrito suscríbanse para que no se pierdan los siguientes videos recuerden que tenemos activo el botón de super gracias por si desean dejarnos una propina para comprar más estambres pues espero que les haya gustado el video de hoy tanto como a mí yo soy Cori me despido nos vemos en el próximo video un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video